Muy bien, vamos a hablar de la cirugía del tiroides. ¿Por qué operarse del tiroides? Vamos a empezar comentando que el término bocio, que es tan conocido, es el aumento de la glándula tiroides. Sin saber, sin decir, si ese aumento es por una enfermedad maligna o es una enfermedad benigna. Es aumento de la glándula tiroides. La glándula tiroides se localiza por delante, en el cuello, delante de la tráquea, y tiene unos efectos que son múltiples. A través de las hormonas que produce, influye en muchísimas partes del organismo, en el metabolismo, en el sistema circulatorio, de manera que normalmente todo el mundo tiene una función tiroidea normal, que se llama eutiroideo. Cuando el tiroides funciona a pocas revoluciones, cuando funciona poco, es cuando decimos que una persona está hipotiroideo. El hipotiroideo, la gente lo conoce muy fácilmente y teme el hipotiroidismo, porque es cuando se empieza a ganar peso, cuando todas las funciones, desde el habla hasta la mentalidad, se hace lento, hay una lentitud en todas las acciones de las personas, y luego hay una fragilidad en el pelo, hay una hipoestésia, hay una disminución en los reflejos, a eso llamamos hipotiroidismo. Y el hipertiroidismo es lo contrario, es el aumento de las hormonas que producen un aceleramiento. Yo lo comparo, es como si tuviéramos un coche con el motor encendido, acelerado, pero con el embrague puesto. Entonces, se mueve mucho, pero se mueve el motor, pero no avanzamos. Estamos quietos, pero sin embargo, como si estuviéramos corriendo. Lógicamente eso hace que todo el sistema nuestro, metabólico, circulatorio, respiratorio, fuera a más velocidad. Esos son los dos estados que se contraponen a la normalidad. La normalidad, y frente a esa normalidad, está el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. No necesariamente estas enfermedades producen bocio, o sea que hay que apartarlo, las distintas condiciones. Una es el aumento del tamaño del bocio, del tiroides, que se llama bocio, y otras es el aumento o la disminución de la función. Pueden ir acompañadas o no. De manera que cuando planteamos la operación, puede ser por muchas razones. ¿Las principales cuáles son? Pues cuando hay un bocio, un aumento del tamaño del tiroides, que no es estético. No es estético. Llega un momento que físicamente las personas se encuentran mal, se encuentran mal porque ese aumento del tamaño del tiroides desafea. Esa es una razón de indicación. La otra razón es cuando hay una compresión, porque el tiroides, al aumentar de tamaño, pues es como si tuviéramos un cuerpo extraño, de hecho lo tenemos por delante del atraque y del esófago. Entonces puede costar respirar, puede costar deglutir, y hay una compresión. Incluso el tiroides tiende a irse hacia el tórax y se hace endotorácico, se mete dentro del tórax, con lo que eso puede complicar la operación. Estamos en dos razones de indicación, estética y compresiva. Vamos a la tercera. La tercera sería el hipertiroidismo. Los hipertiroidismos que no responden a tratamientos conservadores, como pueden ser los antitiroideos o el yodo radioactivo, sobre todo en personas jóvenes, hay que operarlos, porque si no, pues se producen unas situaciones muy graves que pueden llevar incluso a la uvi y a los enfermos. Y una cuarta razón, el carcinoma, el cáncer. La sospecha del cáncer se hace cuando hay un nódulo duro, sospechoso, pero no siempre es el caso. Gracias al trabajo de los endocrinólogos, se hacen muchísimas más ecografías y a través de la ecografía se pueden ver signos de sospecha en los nódulos. Cuando tenemos esos signos de sospecha en los nódulos, es cuando tenemos que ir a la cirugía. Sabemos que se está tratando mucho mejor el cáncer de tiroides desde que se hacen todas estas pruebas ecográficas. E incluso, tiroides que se están operando como normales, un 15% de ellos al final resultan cánceres. De manera que, gracias a que el cáncer de tiroides, en el 95% de los casos, tiene una cierta benignidad y al decir benignidad, es un carcinoma, pero no es tan agresivo como pueda ser otros tipos de cáncer, como el cáncer de pulmón, el cáncer de páncreas, pues podemos ver que hay personas que han llevado un cáncer, un carcinoma de tiroides muchos años y realmente han hecho su vida normal, incluso se pueden morir con la sospecha y ser un hallazgo de autosia o un hallazgo casual, pero es un carcinoma. Y cuando el cáncer de tiroides se hace muy maligno, que son los casos indiferenciados, son realmente muy malignos, se convierten en uno de los peores carcinomas que hay, porque matan a la persona en tres días. Ahí tienen que acabar con una tracheotomía y tienen que acabar en condiciones realmente fatales, de manera que hay que adelantarse a esas circunstancias. En resumen, podríamos concluir por qué operamos el tiroides, bien porque aumente de tamaño y estéticamente sea feo, bien porque haya una compresión, bien porque haya un hipertiroidismo que no responda al tratamiento médico o bien porque haya una sospecha de cáncer. Esas son las cuatro grandes indicaciones de operar el tiroides hoy día. Hay más y es en concreto, pero más o menos para que todo el mundo se haga cargo de lo que puede ser esto. Es una enfermedad muy prevalente, con mucha incidencia y que lógicamente, insisto, gracias al trabajo de los endocrinólogos, pues es una enfermedad que se va atendiendo muy bien y los riesgos son mejores cuando se ataca de una manera precoz. Gracias. 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 Gracias.